La cabeza de lista al Senado por Vizcaya, Isabel Celá, y la diputada socialista a la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, han participado hoy en un acto en la Casa del Pueblo de Santurchi para reivindicar la igualdad. La candidata al Senado ha señalado que fue el Partido Socialista durante la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero el que legisló a favor de la identidad de género, y ha recordado que hasta el año 1979 en España se producían detenciones por cuestiones de orientación sexual. Celá ha explicado que todavía hoy muchos alumnos sufren acoso por ser diversos, algo que hay que erradicar. Por ello dice, es necesaria una ley integral de igualdad para que se reconozcan los derechos del colectivo LGTB. Lo que representa Pedro Sánchez, lo que vamos a representar el 26J, es una gran cubeta de derechos, de lucha por la igualdad, de medidas antidiscriminatorias, y por eso queremos una ley de igualdad, una ley integral de igualdad y contra la discriminación. Queremos una ley integral de transexualidad. Queremos incorporar esas reivindicaciones, esas reclamaciones que legítimamente hacen el grupo LGTB, el grupo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Queremos incorporarlas. Las hemos incorporado a nuestro programa porque queremos que tengan los mismos derechos que ya los tienen, pero que se reconozcan en la vida práctica, que el resto. Y esto significa medidas en la educación, significa medidas en la sanidad, significa medidas para la adopción internacional, significan muchas medidas. Hay que establecer esos derechos con toda claridad en nuestra legislación vigente y desde luego también sanciones para todos aquellos delitos de odio que incorporen todavía hoy medidas discriminatorias contra un colectivo. Carla Antonelli, activista de los derechos de los colectivos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, ha recordado que es de la mano del Partido Socialista de donde han llegado derechos como el matrimonio igualitario, la ley de dantea de género, la ley de dependencia o de interrupción voluntaria del embarazo, muchas de ellas recurridas por el Partido Popular. Antonelli, que ha sufrido en primera persona la aplicación de la ley Mordaza, ha defendido la puesta en marcha de mecanismos contra todo tipo de discriminación, incluidos los delitos de odio. Asimismo ha anunciado que si Pedro Sánchez es presidente, se aplicará la ley de transexualidad, en cuya redacción ella misma ha participado. Esta ley que hizo el Partido Popular, la ley Mordaza, parecía que tenía un punto ahí, pero todavía los jueces no se quieren enterar o la están aplicando para los que les viene bien y les interesa. Porque hoy en día ha habido personas que han denunciado por insultos y vejaciones y cuando han llegado a los tribunales las han rechazado, las han sobreseído, bajo la argumentación que está en su libertad de expresión. También lleva la ley integral de transexualidad y aquí me afecta en lo que tiene que ver y he colaborado en lo que puedo colaborar de la propia redacción. Y esta ley, entre otras medidas, contempla la reforma de la ley 3.2007, nuestra ley, una ley socialista. La ley que vino a decirle al mundo entero, y cuando digo al mundo entero, no es una metáfora, sino una literalidad, que ser hombre o ser mujer iba mucho más allá de unos genitales. De que no fue necesario a partir del 2007 una cirugía genital para obtener una partida de nacimiento nueva ni un DNI, porque nuestra dignidad y nuestros derechos no podían pasar por un quirófano. La convertimos en un mero trámite administrativo. Hoy esa ley se tiene que reformar, se tiene que despatologizar completamente, se tienen que incluir a las menores y a los menores en esa ley, se tiene que eliminar el requisito de temporalidad de tratamiento. Además, la inclusión de las tarjetas de residencia de las personas transexuales extranjeras. Es nuestro compromiso ya desde hace dos conferencias políticas. Todos los avances que pide el colectivo LGTB, dicen, vendrán de la mano del Partido Socialista. Por ello, piden el voto para el próximo domingo.